¿Qué haces que me quemas cuando miran tus ojos? ¿Qué haces que aceleras mi respiración? ¿Qué haces tú por mí? ¿Qué haces tú por mí? ¿Qué haces con mi cuerpo que extraña tus caricias? ¿Qué haces que hipnotizas mi forma de amar? ¿Qué haces tú por mí? ¿Qué haces tú por mí? ¿Qué haces tú por mí? Maldita traición ¿Qué haces tú por mí? ¿Qué haces tú por mí? ¿Qué es la llave de tus sueños? ¿Qué haces que me enferma volverte a besar? ¿Qué haces tú por mí? 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 Herido de amor, herido de amar Siempre en silencio, me matas corazón Me matas corazón Me matas Me matas corazón